¿Cree que afecte esta pelea entre las dos asociaciones? ¿Qué medidas van a tomar? Definitivamente no, va a haber Mundial de Fútbol 7. Nosotros escogimos a la Federación Internacional Adecuada, que es la que ha organizado más campeonatos, que es la que tiene más años, es la que tiene más de 500 cudes participando a más de 50 países. Y por supuesto es respetable la opinión de quien obviamente sacó ahí algún comunicado. Nosotros seguimos en curso con el campeonato que fue ya convocado y se estará llevando ya a cabo de hecho en Brasil este año, el próximo año como lo comentamos en Barcelona. Ayer tuve contacto directamente con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol 7, quien estuvo precisamente firmando aquí el convenio y por supuesto él ha garantizado que se llevará a cabo como nosotros lo establecimos y como está firmado el convenio. Así que habrá campeonato mundial de fútbol 7 en nuestro país y Puebla Capital será la sede. Presidente, ¿qué pasaría? Sí, quien va a demandar es la Federación Internacional que firmó el convenio con nosotros a la federación que dice ostentarse que tiene precisamente... No, absolutamente no. Nosotros, si quieres abundar, Toño, un poquito en la federación y el tema también de lo que mencionabas también de las ventajas que tiene haber firmado también con la federación que nosotros firmamos. Claro, existen varias federaciones, ¿no? Ustedes saben el tema de, por ejemplo, básquetbol, que existen dos federaciones, igual en el boxe, existen varias federaciones. Nosotros torcimos con la federación más grande, con la que tiene más países, con la que tiene la liga profesional aquí en México. Hicimos un scouting exhaustivo y es la mejor federación a tener nosotros. Nosotros somos independientes de los problemas que tengan entre ellos y, por supuesto, se va a llevar a cabo el mundial en el 2023. O sea, sí hay garantía de que se va a... 100% garantía de que se va a realizar el mundial. Y el próximo año vamos a tener la International Club, que es el cuadrangular con cuatro equipos. Ustedes Brasil, Colombia, Estados Unidos y, por supuesto, México. Muchas gracias, compañero.